Antes de disfrutar una rica taza de café, existe un largo proceso de producción y elaboración que le aporta distintos niveles de calidad dependiendo de cómo se desarrolle. La plantación es la primera etapa del proceso de la producción del café. Con ella se inicia el ciclo natural que verá crecer la semilla hasta convertirse en una planta que puede llegar a alcanzar los 10 metros de altura. Una vez plantado el cafeto, necesita tres o cuatro años para dar su primera cosecha. Su forma de sembrado y su manejo son elementos fundamentales para la calidad del grano. La cosecha. Esta se produce anualmente, cuando las cerezas del café están maduras. Existen dos métodos, pinging y stripping. En el primero, las cerezas más maduras se seleccionan y se recogen, lo que produce una cosecha homogénea y de calidad. El segundo método es mecanizado, donde se recogen todas las cerezas de las plantas y después se seleccionan a detalle las cerezas. El procesamiento. En este se elimina la pulpa de la cereza y se seca para transformar el café recolectado en café listo para las siguientes etapas. Este puede ser mediante el método húmedo o el seco. Según el método, el sabor del café obtendrá determinadas características en su sabor. El curado. La función principal de esta etapa es eliminar la cáscara que recubre al grano para ser calificado según su calidad, forma y tamaño. La cata del café. Esta degustación se lleva a cabo en distintos momentos del proceso y de maneras distintas. En esta se analiza su calidad y sabor. El tueste. En este etapa el café obtiene su sabor y aroma más característico. Aquí el grano es sometido a altas temperaturas que alcanzan los 200 grados y adquiere su color característico. El molido. En un molino se reduce el grano a polvo. Si preparamos café después de este proceso obtendremos un café con aroma y sabor intenso. La preparación. Existen muchas maneras de preparar el café. Desde una cafetera común hasta diferentes tipos de máquinas en donde podrá elaborar esta deliciosa bebida a su gusto.